Buenas tardes, vamos a dar continuidad a la presente materia de Derecho del Trabajo, sesión coordinada de manera sincrónica para este momento, para esta hora, en esta fecha, para que sigamos hablando de tan importante materia y si se quiere que día a día le vayamos dando las consideraciones por la importancia que tiene y una vez que le vayamos hablando y revisando pues le vamos a ir consiguiendo mucho mayor sentido y veremos lo bonita que se puede convertir. Entonces, habíamos quedado en la anterior sesión hablando de lo que eran las obras inherentes Sí, fue el último punto que vimos. Continuando, hoy vamos ya a empezar a hablar en sí de lo que es lo más importante, lo que es de dónde se inician todas esas consecuencias partiendo de una relación de trabajo. El artículo 53 de la LOT nos comienza a hablar formalmente y específicamente de la relación de trabajo y nos establece una presunción, una presunción que admite prueba en contrario, evidentemente, una presunción juris tantum, en el sentido de que siempre se va a presumir la existencia de la relación de trabajo cuando quien presta un servicio personal a otra persona que es quien lo va a recibir y siempre que se dé esa prestación de servicio hay una presunción de que existe una relación de trabajo. Hay algunas excepciones que la misma ley no los dice, que bien sea por razón de orden ético por algunas razones de interés social, pues evidentemente hay servicios que se prestan para la sociedad o para algunas instituciones sin fines de lucro y que pues tendrían un fin distinto a lo que son planteados en las relaciones laborales. Entonces, allí tenemos la presunción de cuándo hay relación de trabajo, cómo se pudiera desvirtuar y cuáles son esas excepciones. Excepciones como, por ejemplo, yo les indico, resulta de lo que es, bueno, ya no es tan común, pero evidentemente siguen existiendo esos programas de alimentación del Estado o algunos otros proyectos sociales y algunas personas que se dedican a algún tipo de limpieza pero desde el punto de vista de trabajo social, como si pudieran ser unos jornaleros. Entonces, esto en cuanto a excepciones de lo que son las relaciones de trabajo. Tenemos que tener claro que es muy diferente al contrato civil. Sí, el contrato civil es mucho más formal, tiene muchas más especificaciones en cuanto a todo, pero lo que lo distingue es esa formalidad que acá no es necesario. No siempre debe existir un acuerdo de voluntades para que exista una relación de trabajo. Quiero decir, una manifestación tácita, perdón, una manifestación evidente pudiera ser que se den las relaciones de trabajo entre quien presta un servicio y quien lo recibe y como contraprestación, pues tiene una remuneración. Entonces, allí establecemos la relación de trabajo. Entonces, tenemos que tener claro que existe para ello una carga de la prueba que lo establece el artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. ¿Qué pasa? Allí siempre la carga de la prueba, por lo general, lo tiene el patrono con sus excepciones, como posteriormente ustedes lo verán en lo que es esa ley adjetiva. Les quiero hacer mención a lo que siempre, no recuerdo si les comenté en la sesión pasada, pero siempre cuando tengo la oportunidad, les hago saber a los estimados participantes, a todos a quien tengo la oportunidad de impartirles estas sesiones. Y esta materia es en el sentido de que hay algo fundamental en el estudio del derecho y en, si se quiere, para enriquecer no solo el estudio en la parte profesional a futuro de ustedes, sino también en cuanto al ámbito general. Y es la jurisprudencia, ese conjunto de sentencias que nos dan día a día un camino, nos crean un criterio o nos interpretan determinados temas. Entonces, aquí yo les quiero hablar de una sentencia que, si bien es cierto, viene desde hace mucho tiempo, inclusive desde el 2004 existe un criterio en cuanto a determinar cuándo existe la relación de trabajo. Pues, desde el 2004 ratificada por esta sentencia del 2013 y otras sentencias posteriores en el cual actualmente pues tiene plena vigencia y sigue siendo el mismo criterio desde ese momento, como por ejemplo, entonces yo le pongo esta sentencia como ejemplo del 14 de marzo del año 2013, sentencia número 41 de la Sala de Casación Social, como sabemos, o como debemos saber, es la sala encargada de conocer los casos laborales en las instancias del Tribunal Supremo de Justicia si se llegara a dar ese caso. Esto es un recurso de casación en el cual pues vamos a determinar cuándo existe o cuál es el criterio que creó el Tribunal Supremo de Justicia, o el criterio que existe, ya como doctrina internacional inclusive, de cuándo podemos determinar cuándo efectivamente se está en una relación de trabajo efectivamente y cuándo no, y cuándo no existe una relación de trabajo. Entonces, primero nos dice que hay que analizar cómo se determina el trabajo, cómo es la forma en la que se desenvuelve esa presunta relación de trabajo, si bien es cierto, hay ciertas indicaciones de cómo se está pautando, de si hay una contraprestación, de si hay órdenes, entonces eso por un lado. También en cuanto a lo que es el tiempo de trabajo y otras condiciones de trabajo, evidentemente si existe un horario, si existe una jornada, pues evidentemente allí hay otro indicio de que existe una relación de trabajo. Evidentemente cómo se da el pago, si el pago siempre es exclusivo, si el pago es continuo, bien sea de forma semanal, quincenal. Allí también nos va a decir, dependiendo de esa forma de pago, es otro de los indicios a los efectos de determinar si hay una relación de trabajo. Sí, igualmente si el trabajo se realiza de forma personal, si existe un control de una persona que evidentemente funge como un patrono, la supervisión que se pueda ejercer de ese patrono hacia ese trabajador, entonces indicaciones que nos van llevando a sumar esos otros indicios. Con respecto a cómo realiza el trabajador su función, en el sentido de que quién da los suministros de herramientas, materiales o maquinaria, cómo el trabajador o la persona que está prestando el servicio hace sus funciones, con qué materiales, todo eso va dentro de este test, es llamado el test de laboralidad. O test de indicios de laboralidad. Entonces, y por último nos dice otros, por ejemplo, si la persona que presta el servicio asume las ganancias o las pérdidas por esa persona que está ejecutando el trabajo, cómo es la regularidad, si existe una exclusividad o no. Entonces, si analizamos esos cinco o seis indicios, pues allí podemos determinar claramente si cumple con todas ellas, estamos efectivamente dentro de una relación de trabajo. Bueno, si ya tenemos claro que existe una relación de trabajo, cuando pudiéramos estar en presencia de la relación de trabajo, pues una de las formas a través de las cuales se establece una relación de trabajo formal, pues es a través de un contrato, un contrato de trabajo. Este contrato de trabajo, pues la misma ley nos dice que ese es el instrumento mediante el cual se establecen las condiciones en que una persona presta su servicio en cualquier determinado trabajo bajo una dependencia de otra persona con un salario justo, equitativo y conforme a las disposiciones de la Constitución. Bueno, actualmente sabemos cómo está esa situación, pero allí nos habla muy claro cuando pudiéramos estar en un contrato de trabajo. Aquí mismo me dice, aquí mismo me establece cómo pudiera ser la relación de trabajo y aquí en la parte formal, pues sería con un contrato de trabajo. Evidentemente, pues van a existir obligaciones y obligaciones que van a estar pactadas en esos contratos y que van a tener consecuencias según la ley, según las convenciones colectivas, dependiendo si estamos hablando de grandes empresas que tienen esa figura, según las costumbres, según el uso local, la equidad y siempre poniendo por encima lo que es ese trabajo considerado como un hecho social. Si no existiera un contrato entre un patrono y un trabajador, bueno, que estén definidas formalmente, pues el trabajador siempre va a estar obligado a desempeñar sus servicios siempre que sean compatibles con sus capacidades, con sus actitudes, con su fuerza, que estén marcados dentro de ese hecho social, y por supuesto que no vaya en contra, por ejemplo, de una actividad explotadora, que vaya atentando contra sus propios derechos, inclusive humanos, y pues verificar si lo que le están planteando a ese trabajador está conforme al objeto de la entidad de trabajo, de la empresa o el patrono al cual le está brindando el servicio. Con respecto a las remuneraciones y demás beneficios, pues siempre deben ser adecuadas a la naturaleza y magnitud de los servicios, y pues en ningún momento puede evidentemente ser menor al salario mínimo establecido por el Ejecutivo Nacional. Hay un principio ahí que si existen varios trabajadores en una empresa y hacen el mismo trabajo y existen diferentes pagos a pesar de ser el mismo trabajo, pues allí pudiéramos estar en condiciones de un despido indirecto, de una desmejora o de cualquier situación en la cual se evidencia una discriminación. Entonces existe un principio en el derecho laboral, el cual es igual trabajo, igual cantidad de remuneración. Entonces eso para que lo tengamos por allí en cuenta. Ahora, evidentemente el contrato de trabajo tiene una serie de formalidades que en las prácticas lo veremos mucho más. Pero en sí lo que es la teoría, vamos a ver una serie o unas modalidades de lo que son los contratos de trabajo. Por decir, ¿cuál es la regla? La regla es que exista un contrato de trabajo a tiempo indeterminado. Sí, pero también está la excepción, evidentemente, como pudiera ser el contrato a tiempo determinado y otra forma como lo es el contrato de obra. Entonces, en principio, el contrato que están celebrados entre las partes se considera, como les digo, como regla a tiempo indeterminado. Si no está expresada la voluntad, por cuál tiempo está llevándose la relación, pues se presume que es a tiempo indeterminado. Entonces allí se vinculan ambas partes y se presume, se va a presumir siempre este carácter. Ahora, evidentemente, existen contratos que por la naturaleza o por determinada necesidad se den la figura del contrato a tiempo determinado. Este contrato a tiempo determinado, tenemos que tener muy claro que la misma ley me establece cuándo pudiera ser. Entonces, estos contratos a tiempo determinado tienen una fecha de inicio y tienen una fecha de expiración, de término, que son convenidos por las partes. En el caso de que existan más de dos prórrogas, es decir, se continúe ese contrato original, se va a considerar que ya existe una relación a tiempo indeterminado. Con las excepciones que pudieran existir, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tener claro. La ley también nos dice que dentro de un contrato determinado y otro no puede existir el tiempo de menos de tres meses, si existen dos contratos de tiempo determinado, en el cual uno me terminó en agosto y el otro ya me está pensando empezando en octubre, en el cual no han pasado los tres meses, pues evidentemente se considera que existe una continuidad de esos contratos. El contrato de trabajo pudiera considerarse a tiempo determinado si existe la intención del patrono de interrumpir la relación de trabajo por mecanismos que impidan la continuidad de los mismos. Entonces, estos contratos a tiempo determinado especificados con inicio y fin no pueden alargarse por más de un año. Dentro de los ejemplos que pudiéramos colocar aquí, contratos válidamente que puedan ser contratos a tiempo determinado para que no sea una ilusión a una relación de trabajo plenamente, recordemos que los trabajadores a partir de los 30 días de iniciar la relación de trabajo ya tienen una inmovilidad y, igual, posteriormente a ello, ¿cuándo pudiera presentarse un contrato a tiempo determinado? Pues, por ejemplo, para sustituir válidamente a otro trabajador que está en unas vacaciones, entonces, la empresa o la entidad de trabajo pudiera contratar a otro trabajador para cubrir esas vacaciones y esa sería una modalidad. Un trabajador que esté con una enfermedad o que haya sufrido un accidente igualmente pudiera establecerse un contrato de trabajo a tiempo determinado válidamente establecido. Contrato, también tenemos una modalidad como el contrato de obra. Ese contrato de obra, evidentemente, es para realizar determinada función, determinada obra y deberá expresar siempre con precisión qué es lo que se va a ejecutar en esa obra por el trabajador. ¿Cuánto puede durar ese contrato? Durará lo requerido para la ejecución de la obra y una vez se concluya la misma, pues allí concluye el contrato. No es por tiempo, sino es por fin. ¿Cuándo puede considerarse que ha concluido una obra por el trabajador? ¿Cuándo ya está la obra proyectada por el patrono? Si dentro de los tres meses siguientes a la terminación de un contrato de trabajo para lo que es una obra determinada, las partes celebran un nuevo contrato, pues allí también lo veremos. Ahora, como les dije, el artículo 64 me establece algunos supuestos a los efectos de cuándo pudiera ser ese contrato determinado. Cuando le exija la naturaleza al servicio, cuando tenga por objeto sustituir provisional ilícitamente a un trabajador, cuando se trate de trabajos por trabajadores con nacionalidad venezolana que vayan al extranjero, cuando no se haya terminado la labor para la cual fue contratado el trabajador. Entonces, eso para que lo tengamos muy claro con respecto a las modalidades, los contratos que pueden existir. Evidentemente, en los contratos siempre vamos a establecer una cantidad de obligaciones que en principio están pautadas en la ley, pero adicionalmente existen especificaciones que pudieran anexarse al contrato a los efectos de que estén muy claras las reglas de juego siempre y cuando no estén al margen de lo que sería el ordenamiento jurídico vigente en el país. Bueno, hablamos ya un poco en cuanto a esas formas de trabajo, en cuanto a lo que es esta situación. Ahora, con respecto al modelo del contrato, pues bueno, evidentemente tiene que tener unas formalidades, como quién es el trabajador plenamente identificado, quién es el patrono plenamente identificado, para qué se está contratando, para qué entidad de trabajo está trabajando, está ejerciendo sus funciones, cuál es la de dónde está domiciliado, cuál va a ser su salario, cuál van a ser sus obligaciones, cuál va a ser su jornada, sus horarios y todas las indicaciones para lo cual, pues evidentemente se van a dejar allí estipulados en el contrato. Como les comenté, en la materia práctica indagaremos mucho más en ello. Pasamos ahora a otro tema fundamental y es esa contraprestación que va a recibir un trabajador cuando presta su servicio a otra persona que se denomina patrono y es el salario. La misma ley no lo establece o no lo define como esa remuneración, provecho, ventaja o cualquiera que fuera su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse moneda de curso legal que corresponde al trabajador para la prestación de su servicio y entre otros, pueden ser pues todo lo que vaya allí, que pudieran ser comisiones, primas, gratificaciones, participación en los sueldos, sobresueldo, bueno. Cualquier, el salario son todos esos ingresos que va a recibir el trabajador con ocasión de la relación de trabajo. La ley es bastante extensa con respecto a qué puede ser salario. Hay algunos temas que pueden ser debatibles y la jurisprudencia allí lo va a dar, pero en principio pues el 104 nos establece todas estas opciones, incluyendo horas extras, días feriados, el trabajo nocturno evidentemente, pues está dentro del salario. Ahora, que la ley me diga que alimentación y vivienda, dependiendo, ahí sí hay algún, hay algunas variables con respecto a lo que puede ser el tema de alimentación, porque en principio alimentación es, hoy en día es el sexta tique y el sexta tique pues no es salario y no forma parte de lo que percibe el trabajador como tal. Vamos a hablar de que el salario tiene también algunas tipologías, ¿sí? Salario, pudiéramos decir que existe un salario básico, un salario normal, un salario integral. En principio, el salario básico pudiera ser, por ejemplo, en Venezuela el salario mínimo, eso es el salario básico, porque es un monto único y constante, eso es el salario básico. Salario normal es el que está compuesto por un salario básico más todas las demás incidencias que se le paguen al trabajador, bien sea horas extras, bien sea horas de descanso, cualquier tipo de bono que hoy en día se quiere llamar bono a cualquier ingreso para como una estrategia procesal a los efectos de excluirlo del salario y resulta que salario normal, todos los bonos, todos los pagos que son constantemente dados al trabajador de manera inequívoca o de manera bien sea semanal, quincenal o mensual, van a conformar parte de lo que es el salario normal y eso lo tenemos que tener muy claro, no porque lo llamemos bono, ya deja ser parte del salario, entonces, allí para que tengamos muy en cuenta esa situación. vamos a hablar también de lo que es algo importante en el salario y es la irrenunciabilidad del mismo y como consecuencia de ello, pues no puede ser embargable. Allí nos lo dice el artículo, en estos casos no puede cederse, no puede darse ni cederse en todo o en parte, bien sea a título oneroso o a título gratuito, salvo en el caso de que exista una demanda o una solicitud por obligación de manutención para los hijos o de atención al cónyuge o cualquier persona que no esté realmente casado legalmente, pero si existe una unión concubinaria o una unión estable de hecho con el trabajador. En estos casos pues sería como la excepción, pero los trabajadores pues en esos casos pueden autorizar al patrono para que le descuenten de su salario algunas cuotas a los efectos también de no solo del tema de las obligaciones de manutención que pudiera existir, sino también cuando existieran las organizaciones sindicales o el tema de la caja de ahorro que estén evidentemente constituidas de conformidad con la ley pues pudiera darse esos casos. Pero entonces el salario tenemos que tener claro es irrenunciable. Siempre el trabajo no puede decir no, bueno, o forzado a que renuncie a su salario. Así esté renunciando que no, que renuncie a su, por lo menos a su salario, renuncie a sus prestaciones y firma. No, 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 eso no existe. De por ley igual es nulo de toda nulidad cualquier pacto que vaya en contra de esta disposición. Entonces evidentemente es irrenunciable y tampoco se puede embargar. Luego pasamos a ver ya viendo el salario viendo un poco cuáles pudieran ser esas clases de salario y ahí empezamos a ver a partir del artículo 112 y siguientes de la ley cómo pudiera estipularse el salario y la ley nos dice que pudiera ser por unidad de tiempo que puede ser adicionalmente por unidad de obra por pieza o a destajo por tarea y por comisión. La forma de calcular el salario perdón en ningún momento va a afectar lo que es la naturaleza de la relación de trabajo bien sea si es a tiempo determinado o a tiempo indeterminado. Ahora unidad de tiempo cuando estamos en esta clase de salario es cuando el mismo ha sido estipulado por laxos de tiempo aquí no se toma en cuenta el trabajo que realiza por un determinado lo que se toma en cuenta perdón es lo que se realiza por un determinado laxo de tiempo sin usar como referencia el resultado es decir te pago por horas y pues allí está tarifado tu trabajo te pago por horas te pago por determinada unidad de tiempo y ya está previamente acordado y tarifado esta clase de salario pero también conseguimos la variación de lo que es el salario por unidad de obra por pieza de estajo en el cual pues se va a tomar en cuenta más que todo lo que igual haciendo referencia al contrato de obra aquí lo que se va a tomar en cuenta es la en sí la misma obra cuál es su función en determinar hacer determinada lograr determinada finalidad y con ello pues allí está su salario y no se utiliza como referencia evidentemente la medida del tiempo para ejecutarla cuando se estipula esta forma de salario la base de cálculo no puede ser inferior a lo que correspondería para remunerar por la unidad de tiempo en la misma especie bueno en la misma labor evidentemente entonces allí el salario que se paga es para cumplir una finalidad para cumplir una obra determinada también tenemos el salario por tarea este ha sido estipulado cuando evidentemente se toma en cuenta la duración del trabajo pero adicionalmente la obligación de un de dar un rendimiento determinado dentro de la jornada entonces este existe un tiempo pero adicionalmente debe cumplir este con una función debe cumplir con determinadas órdenas dentro de ese tiempo entonces allí tendríamos también una variación del salario como lo es para cumplir determinadas tareas impuestas no debemos en estos casos pues yo les quiero advertir no confundir este estas clases de salario también tenemos tenemos ¿por qué? porque tenemos también como referencia otros tipos de salario que es lo que llamamos el fulano salario a destajo que un salario que se que es que es determinado por determinadas funciones que haga el trabajador o al caso en las comisiones que por ejemplo son en los casos de los vendedores que establecen un porcentaje por determinadas ventas entonces cuando se hubiese estipulado el salario por unidad de obra por pieza o a destajo por tarea o por comisión debemos tener claro que el patrono deberá ser deberá constar cuál es el modo para calcularlo y eso debe ser visible en la entidad de trabajo entonces allí como para que en estos casos colocar al legislador una disposición especial a los efectos de que el trabajador esté claro cómo va a ser esta esta forma de pago y cómo la pueden tarifar recientemente les puedo comentar se da por lo menos también en el área textil en el área textil se da esta forma o sea esta forma esta unidad de salario en los efectos de que el determinado patrono le dice a su trabajador bueno yo voy a fabricar franelas voy a fabricar camisas voy a fabricar pantalones para las camisas el monto que le voy a pagar por unidad de fabricada de camisas es 30 bolívares para franelas 20 bolívares y para pantalones 40 bolívares entonces cuál va a ser el salario del trabajador la cantidad de piezas que haga con respecto a su respectivo valor tarifado de cada prenda entonces allí para que tengamos esa referencia ahora el artículo 123 este de la ley nos va a hablar un poco de lo que es la forma de pago del salario cómo debe pagarse en qué forma debe pagarse el salario perdón allí entonces conseguimos que siempre el salario debe pagarse en la moneda de curso legal por un acuerdo en principio no puede ser menos del salario mínimo o por un acuerdo entre el patrón y el trabajador que pudiera realizarse evidentemente por una cantidad superior y este para realizar todas las todas las formas posibles de pago lícito ahora aquí tengo que hacer evidentemente mención hoy en día evidentemente está bastante en boga que la unidad o la moneda de curso legal pues no está como tal en la calle y entonces la circulatoria la moneda circulatoria es una moneda extranjera la cual evidentemente es una moneda de cuenta pero válidamente en estos momentos válidamente aplicable a los efectos de lo que es el salario y a los efectos de lo que son todas las demás obligaciones laborales de los patronos con los trabajadores por más que parezca evidente hay que hacer mención que existe una oportunidad de pago una oportunidad de pago en el cual el patrono debe fijar su cuando se va cuando va a ser esa remuneración y que en principio no puede ser mayor a una quincena es decir el pago debe ser quincenal y podrá ser hasta a un mes para que pueda ejercer el pago de los salarios cuando es el día de pago deberá efectuarse en la jornada en principio en la jornada en el día laborable en la jornada y en el lugar donde los trabajadores prestan su servicio salvo que por otras excepciones pues acuerden otra 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 modalidad ahora cuando el día de pago coincida con un día no laborable el pago de los salarios será en el día hábil inmediatamente anterior no posterior antes si el 15 de este mes me cae sábado o me cae domingo el día de pago es el día viernes no el día lunes entonces para que tengamos allí muy en cuenta esta situación salario mínimo bueno recordemos que la ley está del año 2012 era otra situación a la actual más sin embargo pues el estado siempre garantiza a los trabajadores de ambos sectores sector público sector privado sector mixto si existe pues un salario mínimo que esté conformado y que será ajustado cada año me dice la ley bueno estamos allí un poco pendiente con esa situación pero este salario mínimo deberá ser igual para todos los trabajadores en el territorio nacional y pues deberá establecerse que el mismo sea por lo menos suficiente para para lo que es el vivir bueno esto en cuanto a lo que es lo que es el salario si vamos a dar solo el preámbulo por cuestiones de las de las respectivas sesiones y de la jornada vamos a hablar un poquito del 167 en el cual me establece la jornada jornada de trabajo la ley me dice que pues jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador siempre está a disposición para cumplir con sus responsabilidades y tareas a su cargo en lo que es ese el trabajo y la ley me recalca siempre en el trabajo considerado como un proceso social que es el trabajo entonces cuando ese tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrono es jornada de trabajo el patrono siempre debe fijar algunos anuncios relativos a lo que son la concesión de días y labores de descanso en un lugar visible del establecimiento los famosos horarios de trabajo deben estar visibles y aquí no lo ratifica esta disposición con respecto a lo que es la jornada de trabajo existen unos límites de la jornada del trabajo y ahí lo tenemos que tener claro en el 173 tienen unos límites ¿cuáles son los límites? no debe exceder de 5 días a la semana el trabajo el trabajador debe estar en sus labores 5 días a la semana en principio como lo dice la ley y el trabajador tendrá derecho a 2 días de descanso continuos y remunerados remunerados durante cada semana de labor la jornada de trabajo se realizará durante ¿cuáles límites? entonces vamos a tener 3 jornadas jornada diurna jornada nocturna jornada mixta jornada diurna es la que va o que está comprendida desde las 5 de la mañana y las 7 de la noche en estos casos no se puede exceder de 8 a 8 horas diarias ni de 40 horas a la semana la jornada nocturna por contraposición pues comienza a las 7 de la noche y termina a las 5 de la mañana esta no podrá exceder de lo que son 7 horas diarias de trabajo perdón ni 35 horas semanales toda prolongación en la parte en la parte de esta jornada mejor dicho cuando un un trabajo en jornada diurna exceda perdón que una jornada nocturna continúe en un horario diurno pues se va a considerar que esas horas que trabajó por ejemplo luego de las 5 de la mañana viniendo de una jornada nocturna pues se va a continuar como si tuviera en una jornada nocturna así estén horas del día esto como una excepción en cuanto a jornadas que estén que estén prolongadas excesivamente en una jornada nocturna ahora evidentemente existe la mixta trabajos diurnos y nocturnos jornadas entre jornadas entre entre las por ejemplo entre la 1 de la tarde y la 10 de la noche entonces allí podemos tener esa mixta en estos casos de jornada mixta pues no podrá ser de 7 horas y media ni de 37 horas y media semanales con una aclaratoria cuando esa jornada mixta jornada que está desenvolviéndose el trabajador en parte diurna y en parte nocturna pero que por x o y motivo la jornada nocturna va a llevar más de 4 horas así sea mixta pero esa mixta supera las 4 horas pues entonces automáticamente se convierte en una jornada nocturna pasa ya de una jornada mixta a una jornada nocturna entonces lo vemos mucho esto en el caso de restaurantes de sitios nocturnos que pueden que comiencen en el día y terminan en la noche y a veces hasta altas horas en la noche bueno allí para darle una pequeña una pequeña inducción a conceptos a jornadas si a lo que es la base para para el derecho del trabajo para esa parte sustantiva tenerla muy clara para saber cómo definir relaciones de trabajo y cómo luego definir las acreencias laborales que se puedan generar entonces seguiremos en las posteriores sesiones hablando más de todos estos conceptos de todas estas definiciones de todas estas situaciones que la ley nos define en las relaciones de trabajo por el momento pues vamos a dejar la presente sesión hasta acá continuaremos el desarrollo en la misma en en otra posterior sesión cualquier pregunta duda o cualquier otra circunstancia en la que les pueda ser útil pues ustedes conocen los medios existentes del IEXIP a los efectos de que en esa novedosa plataforma que tenemos en el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Postgrado pues bien sea foros bien sea mensajería instantánea pues podamos dilucidar cualquier inquietud por el momento pues me despido hasta la próxima oportunidad y muchas gracias por su atención y